Me enamoro sin querer Cuando menos lo esperaba Cambio mi forma de ser Me enseñó a amar con el alma No es su cuerpo ni belleza Lo que me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que él hace tan mujer La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida